Pensar que no me dolió El día que te fuiste con él Me he pensado que me recuperé Porque sabes con él, no te puedo ver Déjame que me encuentro feliz Pero yo no, tú no tienes más feliz Pero no te amo y no te amo Y yo tengo que decir Respira, porque yo te quería Porque te da todo Tus corazones de hoy Estoy tirada Porque tú me engañaste Porque tú te volaste Porque tú me dejaste Estoy tirada Porque tú me dejaste Porque tú me dejaste Porque tú me dejaste Que tú me dejaste Estás de la luna ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Y no me odió! El día que te fuiste con él Hago de pensar que me recuperé Porque sabes con él ¿Dónde no te puedo ver? ¡Alguna! 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 Las estrellas, los espalos, los dos solos Cantándole a la luna Las estrellas, los espalos, los espalos